Música Para preparar este pan rápido y fácil sin gluten, lo primero que tenemos que hacer es batir 4 yemas con una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar En otro recipiente vamos a batir 4 claras hasta llevar a punto nieve Una vez que tengamos nuestras claras espumadas, le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y vamos a seguir batiendo Una vez que tengamos nuestras claras, vamos a preparar los secos Para este pan rápido y fácil, lo que vamos a necesitar son 3 cucharadas de fécula de mandioca y vamos a sumarle a esto, una cucharada de queso rallado libre de gluten y una cucharadita de polvo para hornear libre de gluten Vamos a integrar esto y vamos a sumar nuestros secos a nuestras claras batidas procurando agregar con movimientos envolventes Ahora vamos a agregar nuestras claras a nuestro primer batido de yemas Vamos a integrar las dos preparaciones En un molde enmantecado y enharinado o como en este caso, un molde que tiene una placa de silicona para horno vamos a poner pequeñas porciones de nuestra masa y vamos a llevar a cocinar a horno medio por 20 minutos aproximadamente Después de unos 15 minutos en el horno, nos quedaron estos pancitos Tengan en cuenta al momento de cocinarlos que aunque parezca que la preparación es muy líquida si les va a salir así que tengan fe, no se asusten nosotros también nos asustamos pero miren, salieron bien Con estas cantidades nos salieron 12 pancitos Esperamos que les haya gustado esta receta Recuerden darle like y suscribirse a este canal si quieren ver recetas como esta No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Somos Soy Celia Cono Extraterrestre en todos lados Hasta el próximo video Chau chau